Hola Youtube, hola gente, hola mundo, yo soy Miguel Suárez y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Como ya vieron en el titulo de abajo, adiós al 2018, así que adiós Llegó un momento en que tenemos que decirle adiós al 2018 y decirle bienvenido al 2019 Así que en este video les voy a decir el tag del año nuevo, así que comencemos Número 1, ¿Qué hiciste en el 2018 que nunca habías hecho? La verdad en este año hice videos, he subido videos, he grabado y la verdad me ha gustado Número 2, ¿Qué fue lo que más te emocionó en este año? La verdad lo que más me emocionó en este año fue terminar mis estudios, convivir con la familia y tener buenas amistades Número 3, ¿Qué te gustaría dedicarle más tiempo? La verdad le he dedicado mucho tiempo a diferentes partes, ya sea en la familia, mis amigos o en la escuela Y también en el trabajo, pero también me gustaría compartir más tiempo con mis amigos Porque la verdad no he compartido mucho con mis amigos, así que debería compartir Ni me llaman Número 4, ¿Qué fue lo que aprendiste en este año? La verdad lo que aprendí en este año es valorar a la familia y también a las amistades Y luchar por tus sueños, ya que aunque los veas tan lejos, tú sabes muy bien que los puedes lograr No te tienes que rendir o no tienes que dejarlo caer Porque tienes que tener muy bien tu objetivo y tu meta y tus sueños Número 5, ¿A qué concierto fuiste este año? La verdad en este año nunca había ido a un concierto Y la verdad me dio mucho gusto ir al concierto de Timbiriche Como ya se los dije que me gustan sus canciones Yo creo que en mi otra vida Me encantaba Timbiriche Timbiriche Número 6, ¿Qué es lo que no tienes y te gustaría tener en este año o en el próximo año? La verdad las cosas que no tengo y me gustaría tener son cosas materiales Pero yo sé que algún día voy a tener esas cosas materiales Algún día Número 7, ¿Cuál fue tu momento favorito en el 2018? La verdad mi momento favorito fue el 21 de diciembre Porque eso fue el día más especial para mí Número 8, ¿Cuál fue tu mayor fracaso? La verdad yo no considero que en este año tuve un mal fracaso Porque todas han sido buenas Así que yo no tuve fracaso Espero no tener Este que viene Número 9, ¿Sueles hacer propósitos en el año nuevo? La verdad si hago propósitos pero no los compro Pero ya los voy a cumplir Y los voy a hacer Los haré, se los prometo Número 10, ¿El 2018 fue el mejor año para mí? La verdad en este año fue muy especial Y la verdad me di cuenta de las personas que me rodean Y las personas que de verdad merecen mi amistad Ya que en este año me di cuenta de eso Y también vi los logros que pude hacer Y donde puedo llegar Porque el 2018 la verdad aprendí muchas cosas Y valore a las personas Bueno Youtube, bueno gente, bueno mundo Espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse en la parte de abajo donde dice suscribirse Picarle en la campanita para que Youtube les diga que ya subí nuevo video Para que sean los primeros, los segundos o los terceros en ver el próximo video También no olviden de regalarme un like si les gustó este video Compartilo en todas sus redes sociales para que nuestro pequeño mundo crezca mucho más También dejarme un comentario en la parte de abajo Seguirme en todas mis redes sociales Ya que se las voy a dejar al final del video o en la parte de abajo Yo soy Miguel Suárez y nos vemos en un próximo video Y también les deseo un feliz año nuevo 2019 Así que, adiós Yo soy Miguel Suárez y lo único que tienen que hacer es ser felices Y suscribirse Así que, nos vemos en un próximo video Adiós